Vamos a comenzar el día de hoy hablando de dos lugares que en lo personal a mí me parecen muy valiosos, muy enriquecedores y que tuve la dicha, la gracia, la oportunidad de visitar. Estos dos lugares son Medugori y Lourdes. Lourdes en Francia, yo lo visité cuando era alumno de tercera secundaria. Nos llevaron del colegio a una peregrinación previa a la Jornada Mundial de la Juventud de ese año y entre los lugares que visitamos pues fue Lourdes. Ahorita lo voy a platicar un poquito más. Y el segundo, el primero que viene aquí mencionado Medugori, que son las fotos de la izquierda. De ahí sí pude rescatar una foto, pude ir hace cinco años. Este, me podrían decir así levantando su mano, ¿quién ha escuchado hablar de este lugar de Medugori o de la Virgen de Medugori le suena o nunca lo habían escuchado? O bien Yolanda sí, las demás no. Ok, bueno, no importa. Este, es un lugar muy bonito. Este, también Petra dice que sí, muy bien, gracias. Este, es un lugar muy bonito que por lo mismo, por la misma idea que yo les compartía desde la primera clase, que el objetivo de este curso no es yo compartirles información, sino más bien compartirles un poco la experiencia y que eso les ayude, si es que les aporten su vida, en su reflexión. Entonces, son dos lugares que yo creo, pues muy valiosos, lugares que nos pueden transmitir algo el día de hoy. Este, y que como les decía, tuve la oportunidad de visitar. Entonces, tenemos ahí del lado derecho al Papa Francisco en una gruta, me parece que no es la gruta original, creo que es una gruta que hay en el Vaticano, que está ahí él haciendo oración y una, este, oración que él mismo puso ahí a Nuestra Señora de Lourdes, que vamos, de hecho, a recitar todos juntos al final. Ok, entonces voy a empezar de manera cronológica, como sucedieron en estos dos lugares. Primero presentando Nuestra Señora de Lourdes. Probablemente es un poco más conocido este lugar y hemos escuchado hablar de esta devoción y de, pues sí, de Nuestra Señora de Lourdes y conocemos por ahí a muchas Loulous o Lourdes. Entonces, este, así rápidamente, ¿qué me pueden decir? ¿Qué saben de Nuestra Señora de Lourdes? ¿Qué han escuchado hablar o, este, dónde está? A ver, Yolanda. Está en Francia, que se le apareció a una niña en un, como un cerro, que sale agua y que mucha gente peregrina ahí y que el agua es sanadora, es milagrosa. Y, este, bueno, eso es lo que he escuchado. Muy bien, gracias. Yolanda, ¿alguien más? Este, María Imelda, no la escuchamos, no sé si quería decir algo, ¿no? Sí, ya me acordé de ella. He visto un programa donde cuentan las apariciones de la Virgen de Lourdes y la niña que vivió mucho tiempo, ella estaba enferma y luego las encarcelaron a los tres, porque eran dos niñas y un niño. Sí. Sí, sí, ya me acordé de ella. Ok, gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna idea? Amalia, no sé si esté hablando, no la escuchamos, tiene el micrófono apagado. Ahí. Ya lo volvió a apagar. Otra vez. ¿Ya? Ya, ahí la escuchamos, muy bien. Sí, también yo he escuchado de la Virgen de Lourdes. Ajá, de hecho, tengo una, este, una medallita milagrosa que me trajeron de ella. Ajá, también la tengo. Ah, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Amalia. Marivella. No, yo la tengo ubicada, pues, por la historia de la niña también, pero también como la Santa Patrona de los Enfermos. Ok, exactamente. Bueno, sí, efectivamente es un lugar. Todo lo que ya han dicho, pues, sí, ya nos ayuda un poquito a reconocer el lugar. Bueno, este, el lugar y la fecha, pues, es Mazabiel, Francia, el occidente de Lourdes, entre el 11 de febrero, que es el día en que celebramos, Nuestra Señora Lourdes, y el 16 de julio de 1858. ¿A qué advocación de la Virgen celebramos el 16 de julio? ¿Quién sabe? Del Carmen. Nuestra Señora del Carmen, exactamente. De 1858. Entonces, vamos a ubicar estas apariciones en el contexto histórico. Estamos hablando de hace más de 160 años, en un pueblito en las montañas de Francia. Es decir, no había comunicaciones ni terrestres, ni tecnológicas. La manera de dar a conocer este tipo de situaciones, pues, era muy diferente a la actual. Pero vamos a ver cómo, sin embargo, algo que sucedió en este pueblito con unos niños campesinos, llega a darse a conocer de manera muy rápida en todo el mundo. Entonces, el origen, como bien dijimos hace rato, el 11 de febrero, una niña pobre y sin estudios, llamada Bernadette Subiru, que a pesar de su poco conocimiento, era profundamente devota de la Virgen María. Ese día, la niña fue a recoger leña con su hermana. Pero debido a sus problemas de respiración, se detuvo en una gruta porque no podía continuar. Allí vio una nube dorada que apareció de repente, con una mujer muy hermosa, vestida de blanco, con los pies descalzos, y rosas en ellos. A Bernadette, sin embargo, no le dio miedo a la mujer. En cambio, sintió unas inmensas ganas de rezar al verla. Se sintió inspirada. Rezaron juntas el rosario y luego de eso, la hermosa mujer se marchó sin decir ni una palabra más. Como nadie le creía, obviamente, le prohibieron volver a la gruta por un tiempo. No tanto tiempo después, Bernadette volvió a la gruta y, aunque no fue sola, presenció la segunda aparición. A la tercera aparición, la Virgen le pidió a Bernadette que volviera a verla durante 15 veces más, durante varios meses. Y así lo hizo. ¿Las demás me escuchan bien? Claudia me dice que se oye muy bajito. ¿Sí me escuchan bien las demás? ¿Sí? Ah, entonces a lo mejor hay que subirle al volumen Claudia o ponerte audífonos. Eso ayuda. Y así lo hizo y siguió presenciando las apariciones sin importar los obstáculos que se presentaran. La Virgen dejó un mensaje muy importante que fue transmitido hacia nosotros a través de Bernadette. Este mensaje o estos mensajes, pues son muy amplios, muy extensos. No los vamos a checar todos. Ahorita, a grandes rasgos, pues, de qué trata el mensaje de estas principales ideas. La conversión de los hombres, invitándonos a un cambio de vida para poder gozar el cielo. Y también pide mucho, mucho oración, penitencia y comunión en la iglesia. En la actualidad, millones de personas de todas partes del mundo, como ustedes mencionaron, visitan anualmente a la Virgen de Lourdes con la esperanza de obtener su ayuda o cumplir sus peticiones. La visitan en los siguientes lugares. La gruta, que es donde se apareció. La basílica de la Inmaculada Concepción. La cripta. La capilla de San José. Y la iglesia de Santa Bernadette. En este momento está, perdón, es importante saber que Lourdes ha sido el lugar más visitado de Europa y el segundo más visitado en América. Bernadette se puede observar incorrupta aún en su capilla en Nervés, luego de 103 años de muerta, o más, dentro de un féretro de cristal donde parece estar dormido. Esta es una foto de su cuerpo incorrupto. ¿Qué quiere decir esto? Es una gracia que le es concedida a algunos santos, entre ellos creo que Padre Pío también, si no me equivoco, en las que después de morir su cuerpo no se descompone, permanece incorrupto, pues, y su cabello y sus uñas y todo permanece tal cual como murió. Yolanda, ¿quieres comentar algo? Una duda, hermano. ¿Cómo que el segundo más visitado en América? Me parece aquí, esta presentación la saqué de internet, me parece que es el segundo más visitado de la gente que va de América a Europa. Ah, ok, ok. El segundo lugar que más visita la gente de América. Ah, ok. Sí, 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 ya, ya entendí. Sí, sí, porque dije, a lo mejor alguno de los santuarios está en América y no entiendo. Puede ser también, la verdad no estoy seguro, pero me imagino que se refiera a que la gente de América que el segundo lugar que más visita después del batallón. De los demás, ok, gracias. Luego, otros acontecimientos, Bernardita muere a los 35 años. Ahorita nos pudiera parecer en estos tiempos, pues muy joven, dos años más joven que yo. Hay que recordar que hace 160 años, pues la esperanza de vida era mucho menor. Los avances científicos y médicos de la actualidad nos permiten, como humanidad, cada vez ir elevando el número de años que vivimos. Entonces, ella muere a los 35, pero también, ahorita vamos a ver por qué, por una serie de enfermedades que se le fueron acumulando. Su cuerpo fue desenterrado varias veces debido al proceso de canonización, como sucede. Es uno de los pasos para canonizar, para ser santo a una persona. Uno de los puntos que se tiene que verificar, por más ilógico que parezca, es que la persona existió. O sea, que haya pruebas de que es una persona real y una de esas cosas que se hace, pues es sacar o verificar en su tumba, pues sus huesos. Entonces, cuando la gente, el equipo examinador del Vaticano iba a verificar sus huesos y su ADN, pues encontraban el cuerpo intacto, a pesar de que ya debería estar descompuesto, a pesar de que su rosario ya estaba oxidado. Y además el hígado, que según parece, es lo primero que se daña, así como los dientes y las uñas estaban intactas. Bernadette ya tiene más de 133 años de estar muerta y de estar dentro de un féretro de cristal, pero a pesar de esto sigue estando de alguna manera dormida en su tumba. Bernadette fue criada en una familia numerosa, en una casa muy humilde. Ella era la mayor de nueve hermanos, de los cuales solo algunos sobrevivieron a los primeros años de vida. En los primeros años de vida sufrió la enfermedad de cólera, que la dejó sumamente delicada, a causa también del clima terriblemente frío en invierno. En aquella región, Bernadette adquirió desde los 10 años el asma también, que al comprimir los bronquios produce continuos ahogos y falta de respiración. Esta enfermedad la atormentó toda su vida, como también al final de su existencia la acompañó la tuberculosis. Todo esto se resume en las siguientes palabras de Jesús. Mi padre, el árbol que más quiere, más lo poda, para que produzca más frutos. Y esto, ¿por qué lo enfatizo? Porque a veces podemos caer en el riesgo de pensar que las personas que se acercan a Dios y que si nosotros nos queremos acercar a Dios, o en este caso una gracia especial de una visión o de una aparición de la Virgen, podemos pensar que es una oportunidad como para que la Virgen o Dios nos proteja, así como con una capa o un escudo protector de todo mal, de toda dificultad, de todo problema. Y no es así. Es decir, el hecho de que estemos en presencia y en la cercanía de Dios, no nos excluye de las dificultades de cualquier ser humano. Y no solo eso, sino que a veces, y esto tiene su cierta lógica, a veces nos acarrea más problemas. ¿Por qué? Porque una persona que actúa de buena voluntad, que actúa con los valores del Evangelio, pues se va a encontrar con mucha gente que no comulga con eso, con muchos conflictos, con mucha oposición, y eso pues obviamente genera conflictos. Alguien que vive en la mediocridad, en la superficialidad, que vive una vida gris, pues no va a tener problemas. Pero no precisamente está cerca de Dios. Y desde el punto de vista más espiritual, pues claro que, sabiendo que estamos también no solo en una lucha física, material, sino en una espiritual, el demonio o el mal, a quien más va a atacar y a quien más le interesa estar al acecho, pues es a la gente que está más cerca de Dios. ¿Para qué? Para alejarlas. Entonces, esto tiene su lógica, aunque cuando nos toca vivirlo, claro que no es nada fácil. Pero es bueno identificarnos con otras personas que ya lo han vivido, que ya lo han experimentado con otros santos, para unirnos en esta comunión y saber que, pues, podremos experimentar dificultades, pero lo más importante y que nunca nos va a fallar, es la presencia de Dios, la presencia de Jesús y de María en nuestras vidas. Entonces, bueno, eso hablando de Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, no sé si hay algún comentario, pregunta de Nuestra Señora de Lourdes. ¿No? Bueno, entonces vamos ahora sí a comentar un poco sobre Nuestra Señora, la Virgen de Medugor, y la mayoría de ustedes no han escuchado hablar sobre ella, pero sí me parece importante, pues, compartirlo. Digo, es una de las tantas advocaciones o apariciones que ha habido en el mundo y en la iglesia, pero les digo, a mí se me hace significativa y es por eso que se las comparto. Además de que tuve la oportunidad de visitar hace cinco años este lugar. Probablemente no han escuchado hablar o no les suena tanto la palabra Medugori, pero sí a lo mejor les suena o se les hace conocida esta imagen. ¿Quién por ahí ya la había visto alguna vez? Pues la mayoría, ¿verdad? Exactamente. Esta es una imagen bastante conocida que la devoción de la Virgen de Medugor y le atribuyó, o vamos, tomó esta imagen para atribuirla a Medugori. Entonces, por eso es conocida. Y de hecho, a esta imagen se le conoce como Nuestra Señora de la Paz. Es así como ella se presenta al aparecerse en Medugori. Aquí quiero aclarar que las apariciones de Medugori no están oficialmente aprobadas por la iglesia, como si lo están las de Lourdes, las de Fátima y obviamente las de Guadalupe y alguna otra. Pero la iglesia tampoco ha dicho ni ha negado los frutos y la gracia y las miles de conversiones que se han producido en este lugar. Y es un lugar que está todavía en estudio de aprobación por la Santa Sede, por la iglesia. Entonces, ¿qué sucede en Medugori, que es la Bosnia-Herzegovina, la ex Yugoslavia, en un momento en el que estaba viviendo el comunismo su auge y había una situación de guerra muy desastrosa, como en otras situaciones, como en Guadalupe, de hecho, se presenta a la Virgen para dar consuelo a un pueblo que estaba sufriendo. En Guadalupe se presenta Nuestra Señora para consolar a los indios, a los indígenas que venían de, pues, perder Tenochtitlán diez años después de la caída y diez años después de la conquista en la que ellos ven derrumbado todo su patrimonio cultural, religioso, etc. Entonces, la Virgen se presenta para hacer un lazo de unión entre los indios y los españoles. El 24 de junio de 1981, y aquí hasta la hora exacta nos la dan. Hace, estamos hablando de hace, pues, 40 años ya. El origen de la aparición es a cuatro niños, se le aparece cuatro niños o adolescentes, se le aparece la Virgen María, Ivanka, Mirjana, Iván y Mika. Vieron a una hermosa mujer con un niño en los brazos. Al día siguiente fueron al mismo lugar esperando verla y en un destello de luz la vieron en la colina, pero esta vez sin el niño. Este día estaban presentes dos niños más. Les dijo la Virgen María que la seguirían viendo. Aquí está una foto original de uno de esos momentos. Aquí están los cuatro videntes y los dos niños y, pues, ya más personas alrededor. ¿Qué otros acontecimientos? Algunos días después o antes se vuelven al lugar con agua bendita para asegurarse de que no se trataba del demonio. ¿Por qué hacen esto? Resulta que, pues, los niños van todos emocionados o también con miedo a decirle a los adultos de lo que les había pasado y alguno de ellos le dice, miren, bueno, pues, alguno de los que sí medio les creyó porque la mayoría en este tipo de situaciones, pues, obviamente, de entrada no les creen. Le dijeron, llévate esta agua bendita. La próxima aparición, si es algo de Dios, más bien, si no es algo de Dios, si es el maligno el que se está apareciendo también de esa manera, pues, se va a repeler si le avientas agua bendita. Si es algo de Dios, pues, no va a pasar nada. Entonces, efectivamente, Vika, una de las videntes, le arroja el agua y le dijo, si tú eres nuestra madre bendita, quédate. Si no, aléjate. Aquí no lo menciona, pero en un texto y creo que también en alguna de las películas, plasman esta escena y plasman a la Virgen de manera simpática, riéndose ante la ternura de unos niños, pues, que la avientan agua bendita. Es como una escena hasta cómica, ¿no? Y que la Virgen toma con humor, sabiendo que viene de unos niños, pues, de un corazón sincero, ¿no? De un corazón, este, honesto. Y ella responde, soy la bienaventurada Virgen María. Fíjense, en tan poquitos días, más de 15,000 personas ya llegan a verla y ella se aparece y retira varias veces. Uno de los niños le preguntó que por qué no se aparecía en la parroquia, para que todos la vieran. Y ella respondió, bienaventurados aquellos que sin haber visto, han creído. Dos, una fecha después, dos jóvenes llevaron a los niños lejos de la zona, de las apariciones, a la hora que siempre ocurrían, pero al estar a más de un kilómetro de distancia, también se les apareció ahí, ¿no? Como Juan Dieguito, que dice, pues, hoy voy a burlar a la Virgen porque tengo que ir a conseguir un doctor o un sacerdote para mi tío, y le da vuelta al cerro, como si la Virgen no se fuera a dar cuenta y no lo fuera a encontrar. Lo mismo pasa aquí. Dos jóvenes alejan a dos niños y la Virgen, pues, también se les aparece allá. Tanto desorden empezó a hacer que la policía les prohibía a las personas que subieran al lugar de las apariciones, que es un pequeño cerrito, por lo que éstas continuaron, pero en lugares escondidos, como en las casas de los niños y en el campo. Esto continuó hasta el 15 de enero del 82, cuando la Virgen ahora sí se aparece en la parroquia. Aquí está otra foto. Algunas de ustedes, yo en lo personal no les soy sincero, reconocerá este aparato para grabar audio, no sé qué sea ni cómo se llame, pero bueno, en su momento era la mayor tecnología para grabar lo que estaba sucediendo. Si se fijan, está alrededor mucha gente y están los cinco jóvenes pues observen sus rostros, están en una actitud entre contemplación, es decir, se cree que en ese momento estaban teniendo la visión y pues están en absortos, ¿no? en la experiencia que están viviendo. De hecho, aquí no van a aparecer, pero en el fenómeno, la experiencia se prestó a que también en algunas apariciones se fueran psiquiatras y psicólogos y les conectaran los nodos estos al cerebro pues o a la cabeza para ver qué sucedía en esos momentos y pues sí, o sea, fueron científicos también a estudiar la situación. Entonces, el mensaje, así como de Lourdes, pues de manera muy resumida, el Medugor y Nuestra Señora se presenta como la reina de la paz y de la reconciliación. Viene para acercarnos a Dios mostrándonos el camino de la paz. Paz, paz, paz y solo paz. La paz debe reinar entre el hombre y Dios y entre todos los pueblos. La Virgen prometió comunicar a cada uno de los videntes diez secretos. Hasta el día de hoy solo tres han recibido sus diez secretos por lo que solo la ven una vez al año y los otros tres solo nueve por lo que continúan viéndola diariamente. Cuando a mí me tocó ir hace cinco años pues yo iba en una peregrinación organizada y dicen los organizadores que a veces los videntes porque ahí viven pues salen y conviven con la gente y platican y hay oportunidad de saludarlos. A mí me tocó la oportunidad de saludar a uno así de manera muy sencilla y muy natural él iba en la calle y algunas personas se pusieron alrededor a platicar y a compartir algunas preguntas algunos minutos no me acuerdo cuál cuál de los los videntes pero es algo pues muy muy natural no es gente de un pueblito muy pequeño que ha ido creciendo pues por esta devoción. Aquí está ya este a las afueras de la parroquia una estatua no es aquí donde sucedieron las apariciones y se ven pues hay edificios atrás construyéndose para recibir peregrinos este edificio ya está terminado en la actualidad y bueno pues se reciben reportes de continuidad de estas apariciones las cuales son hechas anualmente y hasta ahora no se ha visto ninguna señal de falsedad si ustedes se meten hay varias páginas de Medugori no hay una oficial pero en la que tiene más visitas ahí van poniendo las los mensajes que le sigue dando la virgen a los videntes y se publican pues periódicamente creo que la única la última es del 25 de septiembre si no me equivoco gracias a este fenómeno ocurrido en 1981 la actual Bosnia y Herzegovina es visitada con mayor frecuencia y con el principal fin de acercarse a la oración y visitar diversos puntos turísticos religiosos como la estatua de Medugori ubicada en el monte la visita a otro monte y la parroquia la misma parroquia de Medugori actualmente Medugori es un lugar frecuentado por los peregrinos y donde se han reunido un grupo de seguidores tanto de Dios en sí como de este fenómeno con el fin de orar con fe y devoción esto a qué se refiere pues que no van solo católicos se encuentran ahí cristianos de otras devociones y de otras religiones cuando yo fui también porque ya estaba en Líbano me tocó ahí encontrarme libaneses cristianos y musulmanes que iban también ahí hay que recordar que los musulmanes también tienen mucha devoción a María y en los lugares marianos se ve también a hombres y mujeres haciendo oración este claro que hay gente que va por curiosidad hay gente que no es muy creyente pero hay muchas evidencias de conversiones así como en Lourdes de gente que solo por el hecho de ir ahí claro son casos excepcionales la mayoría de las conversiones se dan en procesos de vida pero en todo la constante es la fe aunque sea muy pequeña para lograr una conversión por el hecho de estar ahí y experimentar la misericordia y el perdón de Dios Medugori por ejemplo tiene pues también la particularidad de que es un lugar como muy que se presta mucho a la confesión a la conversión a la reconciliación y hay muchos sacerdotes hay muchísimas lugares para confesarse y sacerdotes pues que van de todos lados para confesar y la gente hay gente que lleva años sin confesarse y ahí encuentra de nuevo se acerca a Dios de nuevo esta es una foto donde aquí sí es el cerrito donde ocurrieron las apariciones las primeras si se fijan pues es un cerrito si hay arbolitos atrás pero la mayor parte del cerro son piedras es decir es un cerro difícil de subir son algunos minutos no me acuerdo ya cuántos pero es complicado y ahí ves a gente mayor también pues así paso a pasito y la mayoría de la gente pues va subiendo o de regreso rezando el rosario y pues es un un lugar muy bonito una experiencia muy bonita este entonces bueno como les decía les quise compartir estos dos lugares a manera de de compartir la experiencia y también de conocimiento ¿no? entonces antes de continuar alguien que quiera compartir algo que les haya llamado la atención alguna duda algún comentario reflexión si Claudia bueno si Claudia primero y luego Petra y luego Ana Carolina adelante buenas buenos días y buenas tardes a todos hermano ¿por qué la iglesia me supongo es el Vaticano no ha aceptado las apariciones de estas de esta virgen como ciertas ¿cuál es el motivo? ¿faltan milagros? ¿qué falta hermano? en este caso a diferencia del proceso de canonización por ejemplo de una persona que ya está súper bien establecido y hay pasos y como tú dices tiene que haber un milagro primero para que se declare venerable y luego otro para que se declare beato y otro para que se declare santo algo así más o menos en el caso de aquí es la misma prudencia que lleva a la iglesia a hacer las cosas con tiempo lleva a la iglesia a no reconocer de entrada aunque sea para millones de personas ya muy evidente que pues la virgen se hace presente y hay una gracia especial en ese lugar y en esos mensajes para que no se preste a que pues cualquier lugar o sea cosas que se dan también o sea que una señora está cocinando o una persona está cocinando y el aceite que le queda al final de los chiles rellenos se convierte o queda en forma de una silueta de la virgen y ya creen que es una aparición de la virgen y empiezan a ponerle veladoras la estoy medio caricaturizando pero sí pasa o sea pasa en un túnel en la calle que se aparece una sombra en forma de virgen y la gente empieza a poner veladoras y si ese tipo de cosas no se cuidan luego se prestan a deformaciones de la fe pues por eso la iglesia es prudente pero no lo niega es decir no lo rechaza no lo niega como en otros momentos si era como más dura ahora la iglesia lo ve con prudencia pero tampoco dice no es decir no negamos que algo bueno esté pasando ahí pero que la virgen se aparezca realmente a los videntes pues tenemos que ir con más calma para aprobarlo y confirmarlo ¿no? este Petra no sé si quería comentar algo Petra si está hablando no la escuchamos bueno mientras no sé Karot a ver ahí va ya que en el lo he visto en la televisión el mundo mundo católico si este explica muy muy bien y sobre todo hace como un mes estaba un señor que fue para Medjugorje y estaba diciendo lo que usted está implementando ¿verdad? y pero como cerca de una hora estuvo explicando todo el proceso desde cuando este los cinco niños miraron a la virgen y se me hizo muy interesante y ahorita pues me da gusto porque usted está haciéndome recortar muy bien muchas gracias de hecho antes de que se me olvide antes de darle la palabra a Karol les voy a poner aquí este sobre Medjugorje dos bueno la primera no es un link pero es una película para que la busquen que de hecho la pueden encontrar en YouTube se llama Tierra de María una película muy bonita que narra este de una pues es una película muy bien hecha una película católica que narra la conversión de creo que son cuatro o cinco personas de diferentes partes del mundo en torno a Medjugorje y del mismo narrador de la de la película que se va convirtiendo también y un documental que si quieren pueden ver para conocer más sobre Medjugorje este adelante Karol si me escucho si ok dos cosas la primera es una duda que por ejemplo cuando se veía la foto de los niños que estaban como siendo como la se llama visión o no sé cómo se llame o sea solamente ellos lo pueden ver o todos los que estaban ahí presentes también lo pueden ver o sea cuando se aparece cuando se aparece la virgen como que literalmente si se aparece y todo el mundo lo puede ver o solo ellos como que lo empiezan a ver ahí mira ha dependido porque por ejemplo las mismas apariciones de Fátima me parece este digo no hay como una regla porque pues la virgen o Dios se manifiesta a quien quiere de la manera quien quiere entonces aún en estas apariciones por ejemplo había veces que la virgen o hay veces que la virgen se aparece individualmente alguno o alguna a veces que se aparece grupalmente o hay veces también en por ejemplo otra que me parece que si vamos a ver después cuando veamos a Nuestra Señora del Carmen hay otras apariciones que también son menos conocidas y que todavía no están reconocidas que son las de Garabandal en España que igual es a un grupito de niños campesinos la virgen se les aparece pero da el hecho de que se les apareció la primera vez si iban cuatro o cinco y de esos cuatro o cinco que iban juntos se les aparece nomás a una y poco a poco se les va apareciendo a los demás en otros momentos se les aparecía los cinco y cuatro la podían ver y uno nomás la podía escuchar en Lourdes también pasó lo mismo con los con los pastorcitos a veces todos la podían ver pero a veces nomás uno la podía escuchar o a veces nomás una la veía los demás escuchaban en este caso pasa pasa un poco parecido es decir con los videntes individuales pero ha habido y de hecho si ustedes buscan en Google no estoy muy seguro pero me parece que es con este Fátima que este la Virgen dice que va a dar un signo que todo mundo va a poder ver no la ven a ella pero ven miles de personas que están ahí reunidas mientras ella está aparecida ven que el sol se mueve así tal cual al mediodía o a media tarde el sol se empieza a mover a acercar y alejar y la gente o sea miles de personas lo presenciaron entonces por eso este no es como una regla universal que si están cinco personas o en este caso están los videntes y hay mucha gente alrededor pues la gente alrededor efectivamente no los está viendo acompaña a los videntes mientras están viendo a la Virgen porque es una experiencia espiritual no es algo material que todos los que en ese momento estén presentes físicamente pueden ver sino solo los videntes los demás pues participan de esa experiencia pero no precisamente lo ven igual ya y la otra era que también o sea me sorprende como o sea los videntes siguen vivos ¿no? o sea y se le sigue apareciendo a la Virgen o sea yo no sé por qué pensaba que la Virgen no se aparecía como desde hace mucho porque todas las apariciones son como de mil seiscientos no sé qué así como de hace millones de años y nunca había escuchado que o sea que todavía se le seguía apareciendo entonces como que un dato nuevo para mí exactamente o sea la Virgen de hecho voy a ver si encuentro ahorita este la página en donde Medjugor Jorge punto org no esa no es hay otra en la que este a ver si la encuentro aquí bueno esta es una les digo hay varias aquí se las voy a poner en esta página por ejemplo ahí ahí viene el último mensaje no dice ahí a quién se lo dio cuál de los videntes fue el 25 de septiembre del 2021 estamos hablando de hace este pues menos de dos semanas que la Virgen se comunicó a este vidente que les digo bueno esto es algo que está en estudio por la iglesia pero pues no es algo que ahorita si queremos tomar nos haga daño y el saber como dice claro que la Virgencita nos sigue hablando de manera así muy explícita no sólo lo que dijo hace 500 o 300 años sino que sigue comunicándose de acuerdo a las necesidades actuales pues nos debe motivar y ayudar a seguirnos convirtiendo sólo para confirmar efectivamente lo del milagro del sol si fue en las apariciones de Fátima y fue en 1917 el 13 de octubre y vienen ahí hasta noticias y pueden encontrar fotos ahí de las miles de personas que estaban reunidas cuando esto sucedió que pues hay mucha gente reunida mientras esto sucede no sé si alguien tenga alguna otra pregunta en el comentario muy bien vamos entonces si quieren a terminar estos últimos cinco minutos con momento de oración y quiero tomar una frase que en alguna de estas visiones hace ya esa sí fue de las primeras visiones le dice la Virgen María a uno de los videntes y en la siguiente vale más rezar orar más bien no rezar sino orar un Ave María de corazón que todo un rezar rosario entero de manera mecánica entonces vamos a orar si quieren este un Ave María cada quien somos somos 10 en total entonces que sea una decena yo voy a empezar con el Padre Nuestro y todas contestan con la segunda parte y luego que cada quien de manera espontánea pueda este orar de manera pausada meditada y de corazón un Ave María pero antes poniendo alguna intención agradecimiento petición este si quieren lo escribimos en el chat que podamos unirnos en oración por las intenciones de todas los que estamos aquí reunidos para que lo que oremos pues pensemos también o meditemos en las intenciones de las demás y que como decíamos ahorita si la Virgen se sigue manifestando sigue manifestando su presencia y vamos a seguir estudiando pues esto nos ayude a mejorar nuestra vida personal espiritual y cristiana entonces si quieren escribir ahí en el chat pongan que que intenciones quieren poner en común en este momento para que todos oremos en estos minutos y con eso pues encomendar nuestro día y nuestra vida a la Virgen María y a su Hijo Jesús adelante Petra muy bien ahí Ana Caro ya puso por la fe de cada uno de nosotros para que cada día se siga fortaleciendo y ahí podemos meter pues también a nuestra familia a nuestros amigos a nuestros conocidos Petra no sé si si quiere hablar este no la escuchamos hay que quitarle el silencio al micrófono lo que pasa es que usted dice que escribamos pero yo no sé cómo cómo voy a escribir no importa si quiere decirlo así este en voz alta adelante bueno yo pido por la conversión de mi hija este y que María Santísima a así como en las bodas de Caná que le interceda por mis nietos por favor claro que sí nos unimos a esas intenciones Petra gracias Amalia pone ahí por la salud de los enfermos del mundo entero ponemos en el corazón de Jesús y María Carla por la salud de los enfermos y las necesidades de cada corazón que Dios conoce muy bien Yolanda por la salud de su esposo sus hijos y todas nuestras familias Leonor adelante yo pido por la salud de todos los enfermos de cáncer claro que sí nos unimos en esta oración y todas las demás oraciones o intenciones que estén en nuestro corazón entonces si les parece este empiezo yo con el Padre Nuestro y todas responden la segunda parte Claudia que nos ayude a no ser piedra de tropiezo de nadie y nos guíe con su mano Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén nos unimos nos unimos también pidiendo por todas las vocaciones yo digo la primera Ave María y luego ya quien guste puede empezar diciendo la primera parte de una Ave María si quieren las voy diciendo yo para que no se amontonen yo las voy nombrando para hacerlo en orden Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de tu vientre Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amalia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Claudia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Leonor Dios te salve María llena de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María llena de gracia bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo 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 San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros nuestra Señora de la Paz ruega por nosotros viva Jesús en nuestros corazones en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén como bien dice Marivella el día de hoy dedicado a nuestra Señora del Rosario que es la fiesta que celebramos el día de hoy muchas gracias a todas por estar aquí que Dios las bendiga y nos vemos la próxima semana que tengan buen día gracias igualmente bonita semana para todas hasta luego gracias bye que sigan bien y cuídense todos